Así es, bueno ahorita en octubre se está celebrando lo que es el Octoberfest, pero para aquellos que quieren tomar una buena cerveza de barril, chequen estos datos. En una tarde de calor, para disfrutar de la fiesta o al momento de comer, resultan ser los momentos ideales para disfrutar de una buena cerveza. Y no todos saben cómo servirla, es por eso que el maestro cervecero Frank Ebert nos da algunos tips. Para tomar una Heineken fría adicional, se debe poner un vaso extra frío, bajo un ángulo de 45 grados, se deja correr, cuando está por derramarse se debe enderezar, cuando el vaso está lleno se deja de servir y el tercer paso es la descremada. De esta manera, se quita la espuma adicional en la parte superior, hay un poco de oxígeno allí y también le quitamos el amargor del lúpulo. ¿Esa técnica aplica para todo tipo de cerveza? No para cualquier estilo de cerveza, pero para los estilos de lager, 5% de alcohol, de color dorado y crujiente, sabor suave, este es el mejor ritual para tratarla. Una recomendación que nos hace Frank, es que si la cerveza es embotellada, la mejor opción es tomar directamente de la botella, ya que esa es su naturaleza. Disfruto una cerveza en un ambiente cálido, cuando tengo mucha sed y al final de un día, como recompensa, entonces me gustaría beber una Heineken bien fría. Así que ya saben cómo servir una cerveza de barril, con imágenes de Fernando Cruz, informó Uriel Trejo. Pues la verdad es que esto sí se me antojó muchísimo, la verdad es que la cerveza todos los días crece más, la cerveza terzanal mexicana va creciendo en sus cifras y ojalá sigan con mejores números. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!